autos de dubai y esta sección me encanta voy a buscar autos de dubai chevolet corsa classic 620 mil pesos vamos a buscar autos de dubai en instagram cuántos seguidores tiene 22 mil 800 seguidores autos de dubai en instagram empezamos viendo super croto y ahora pasamos a autos de dubai porque me parece recontra gracioso ver estos precios vamos a ver esto no tengo ni idea con que me voy a encontrar se vende torino 380 precio en dólares 900 mil 900 mil dólares 900 mil dólares este le pifió entre 900 mil pesos no hay chance fiat 147 650 lucas eso debe ser el anticipo tremenda máquina invaluable que tiene pintura original y si cómo vas a pedir 650 lucas por un 147 que no se lo ve que está impecable 405 10 mil dólares hay porque tiene 15 mil kilómetros nada más publicado hace tres años y debe estar tres años más va a estar seguramente yo no puedo creer o sea todo bien tenés un auto de 15 mil kilómetros reales todo lo que vos quieras pero por 10 mil dólares a veces el auto que te compras que no sean 405 el 93 sea que haya valido 10 mil dólares en su momento 0 km todo bien pero ahora golf gti 1.8 t otros en los golf gti también se están yendo a dubai se están yendo a dubai mucho luego el que te de la cuarta 111 mil 200 kilómetros 14 mil dólares 14 mil dólares increíble 685 mil pesos un 206 2006 70 mil kilómetros 685 lucas por esa guita te compras un 207 con techo full mientras tanto en dubai algún día voy a tener plata para comprarme ese bora 187 roja highland cuero camel 2012 con 25 mil kilómetros juega al interior camel ojo es una cagada porque es lindo el mk4 a mí me rearmaría como proyecto para el canal pero ya la base te están diciendo de auto de 7 mil dólares de base sin pedo y el sobre y me encanta pero no voy a pagar 7 mil dólares un golf 118 mk4 me encanta pero bueno vendo modelo 2015 con 50 mil kilómetros srv automática o sea de ser la full creo era más full modelo con tapizado de cuero cámara retroceso estéreo táctil etc valor 5 millones 200 mil cuánto es 5 millones 200 mil al día de hoy calculadora 5 millones 200 mil dividido 160 más o menos vamos a ponerle 32 mil dólares una gelu 2015 o una ram 2017 difícil hijo de a la mierda este si está en dubai porque tiene 50 mil kilómetros puede pedir 30 lucas verdes bueno ahí tenemos al jeque árabe con su bora muy bien tuvo que vender ese edificio para comprar el bora tiene razón tiene razón fiat tempra 2.0 un millón 400 mil pesos con 200 mil kilómetros a este pie se confundió y le puso un cero de más y quería pedir 145 mil pesos no estos 145 mil pesos no puede ser que para un millón 400 mil cobra por cada kilómetro recorrido como remis por dios vendo foro focus modelo 2015 motor 1.6 daños a la vista a la trompa motor en marcha documentación líquido 700 lucas la verdad es que o sea no de esto no puedo opinar porque realmente no sé cuánto vale un auto chocado ni traerlo a la vida cuánto sale entonces como que la verdad para mí me dice 700 lucas un focus y tal vez es un montón no sé cuánto sale sale en un palo más o menos para y pico pero no sé bora y pecarle con las fotos blog roto 600 lucas con el blog roto seguro el bloque está partido por el kilometraje y no por tirar corte en cada semáforo hola qué tal el precio del bora es un millón 950 mil pesos se encuentra en perfectas condiciones amplia financiación facilidad de pago también tengo otro ahora un 8t original 2012 muy buen estado y su precio mucho más económico por supuesto fue a tiene dos horas ese era un hijo de jeque árabe maestro como amo los comentarios los boras son más inversión que bitcoin la primera es que veo un bora tan alto que altura que trae el bora original lo mismo que un siroco un millón 950 mil pesos hace el vento que te compras por esa guita 7 mil dólares está muy lindo igual caro no lo pago ni en pedo pero está muy lindo 500 mil pesos quiere por este fox 2018 está quemado maestro ese auto me tiene que pagar a mí para tenerlo en mi casa está quemado 500 lucas quiere por dios yo no entiendo de dónde sacan esos precios falopa cuando ya no sirve absolutamente nada es verdad o sea no sube no sirve el auto no puede ni sacar una óptica buenas noches considero único uff ya empezó vento 20 t nafta año 2013 y kilometraje 27 mil 900 kilómetros a toda prueba caja automática de sg cuero camel cuatro gomas michelin cero kilómetros ya que las originales se vencieron auto completamente original el vehículo no se le me fijó nada el motor ni suspensión dos millones ochocientos cincuenta mil pesos que amargo hay que ser para cambiar cubiertas por no usarlo disfruten de sus autos real la uti real lo que decís que lindo pasa formación cc 3.6 se compra por esa plata igual 3 millones de pesos todavía en es un borado ese o sea lo único que le faltaría que sea vicenón pero tres millones de pesos casi hermano pero yo 504 diesel modelo 94 con 74 mil kilómetros auxilio sin rodar pintor original sin detalle impecable camioneta con poco uso de colección 6 mil dólares por dios los neumáticos se hacen cada cinco años así que la rueda original no sirve para nada por más que no se rodó nunca mil dólares menos 250 se va hoy le falta 08 pero conozco el titular fuera del país clásica clásica hoy este salen auto de seguidores me parece este salen auto de seguidores me parece este era el que tiene un rebaúl recontrahecho a ver lo voy a buscar creo que salen auto de seguidores pero no me acuerdo en cuál no me acuerdo en cuál salió y en cuál salió no lo voy a encontrar pensé que estaba más fácil pero creo que salió este estaba lleno de audio tiene todo el audio este me acuerdo un millón doscientos mil pesos por un mil quinientos un millón ochocientos mil australes de verdad un millón de pesos del 85 puede ser los últimos dos ceros son los centavos un gol que uno quinienta lucas más chistosos son los que piden 700k por un gol del 2010 igual este debe estar armado tiene pinta de que está armado algo en el capó levantado un millón doscientos mil pesos a ver vendo o permuto gol 1.6 modelo 2005 con 14 mil kilómetros reales única mano en cero kilómetro era mi abuelo se puede ver sin compromiso una verdadera reliquia tiene aire dirección verdaderos interesados un millón doscientos mil pesos hace tres semanas no sé qué prefieren comprarse mi 207 gti o este auto o un bora lo que ustedes quieren no tengo problema pero o sea hermano yo te juro que entiendo que tienes un auto con 14 mil kilómetros y que está nuevo pero tenés que meterte al mercado libre a ver cuánto están los gol 2005 y deben estar no sé cualquier cosa te digo cuatrocientas lucas bueno pedí quinientas por el tuyo pero no vas a pedir un palo dos entendés si el más caro de los gol 2005 tiene ciento cincuenta mil kilómetros y pide cuatrocientas lucas pedí quinientas no pidas un millón doscientos mil tuingo cabriolet único color celeste impecable siete mil trescientos dólares único precio color único pintado de rodillo no veo late roja capo 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 ese celeste es el que usa el bugatti en el con razón tiene razón con razón ahí está ahora sí está justificado reno 12 470 mil pesos reno 12 1985 motor 1 4 con 80 mil kilómetros 12 mil 500 dólares un 1.6 ssr fiat 1 estoy entre este fiat 1 un bmw 330 se y que hago fiat 1 un millón de pesos un corsa classic con 30 mil kilómetros nice de cuántos cortes estamos hablando por el precio posta deben dar tres a viene con licencia de remis dice acá ok mentira porsche cayenne 2004 turbo 30 mil dólares vehículo listo para transferir radicado en catamarca físicamente en buenos aires hay que cambiarle válvula de escape de emisión juego de juntas y un pistón el precio en dólares 30 mil dólares hay que hacerle todo eso estaba tirando cortes por panamericana para joder el pistón de un porsche se solicita tenaza para sacar clavo olvídate 30 lucas este auto con todo lo que hay que hacerle duster con gns y pantalla 600 lucas mirar lo que es un sigue en venta y va a seguir en venta león fr fase 2 16 mil dólares jajaja pero si estamos en fase 1 amigo jajajaja que maestro es porque la patente en es jpn o sea japón por eso vale más ok ya entendí yo tengo un 2008 2.0 bora y vale un millón 100 estos boludos que se compran un 147 sin faltarle respeto al fiat el 2.0 más ineficiente de la historia yo tuve un 200 un el new beetle mío tenía el 2.0 el bora y lo que chupaba ese auto era una locura una locura lo que chupaba ese auto para hacer un 2 0 343 kilómetros renaul 9 un millón 500 mil pesos renaul 9 cuadras ya le dio una vuelta al cuenta kilómetros dice 343 kilómetros lo sacaron de la agencia fueron a chascomús y lo guardaron miramos fiat palio buenas 700 lucas atento a la descripción luces crilet múltiple color xenón 8000 k en los centínieblas 8000 k de serré azul pintura paint plot cereza metálico escape silen cuenta con el escape original a disposición llantas originales banal con diseño de hidrografía suspensión deumático tevado 8 milímetros también con amortiguación original para llevar 700 lucas acá tenemos ven lo que digo golf gti mk4 2 millones de pesos amigo con esa plata mejor me compro una provincia no entienden nada esos 141 mil kilómetros fueron hechos con mucho amor ese es valor afectivo todo bien con los mk4 gti me encantan me fascinan pero no pueden pedir esta cantidad guita bueno me divirtió autos de dubai la voy a tener en cuenta buena cuenta síganlo si les interesa auto de dubai me pareció re divertido otra nueva vuelta